En sus 3.000 metros cuadrados, el nuevo Museo del Fútbol de la FIFA en Zúrich, Suiza, muestra gran parte de la historia del balompié y la pasión de la gente por el juego de equipo más popular del mundo. El museo fue inaugurado el pasado 28 de febrero por el nuevo presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino. El museo es un museo de gastronomía, la barra de fútbol, el gran libro de fútbol del mundo donde podemos hacer investigación, un centro de conferencia, lanzando eventos y debates alrededor del tema fútbol y del mundo. Quisiera ser un museo de educación con la educación, así que tenemos 15 estaciones interactivas, tenemos 60 escenas, tenemos muchos juegos para jugar, así que no es solo una manera que reciben información, puedes ser activos, decidas lo que quieres aprender. Finalizado luego de 20 meses de obras, muestra entre otras joyas los dos trofeos de las Copas del Mundo, la del Mundial Masculino y la del Femenino, que hasta ahora custodiaba la cámara acorazada de un banco de la capital financiera de Suiza y sede mundial de la FIFA desde 1932. En el museo se exhiben las playeras de las selecciones de los 209 países miembros de la FIFA, así como reproducciones de los antiguos reglamentos y actas de juegos del pasado, así como botas y balones antiguos. También destaca una playera del Rey Pelé e incluso un asiento del viejo estadio londinense de Wembley antes de su remodelación. Con información de David del Río, enviado, Notimex.